Esos que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo A nadie puedo querer, o nadie puedo yo estar, si no es contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, pero más contigo Quiero que muevas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo Y a muchas noches le sé, pero también comprobé que no es lo mismo Porque sin ti descubrí, que no me siento feliz, si no es contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo 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 Gracias por ver el video.